Desayunos informales, son las 9 de la mañana y 12 minutos. Vamos a hablar sobre la situación de limpieza en la capital y lo que está planificando la Intendencia que requiere de acuerdos en la Junta Departamental. Sí, porque la Junta está estudiando, lo hemos comentado en los días pasados, un préstamo de 70 millones de dólares pedido por la Intendencia de Montevideo al Banco Interamericano de Desarrollo, con el que piensa destinarlo a obras de limpieza y también de saneamiento. Pero para poder aprobarlo, el oficialismo necesita algunos votos de la coalición, ahí hay algunos ruidos en los intereses, tanto de la Intendencia como de la oposición, que no se ponen de acuerdo en, por ejemplo, la cantidad de dinero que se destine a limpieza o a saneamiento. El oficialismo pide un poco más, perdón, la coalición, la oposición pide un poco más, la Intendencia de Montevideo quiere destinarlo más hacia el lado de limpieza y ahí es donde están las principales diferencias. Pero para conocer un poco más de esto, vamos a recibir a Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional, para que nos cuente cuál es la postura concretamente de ellos en este sentido y qué es lo que están reclamando. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, la Junta tiene que aprobar este préstamo, todavía no están los votos. ¿Cuáles son los principales planteos y los principales reparos que tienen ustedes con respecto a la propuesta en Intendencia de Montevideo? Este préstamo que solicita el BID está incluido en el Plan de Saneamiento Urbano Nº 6. Como su nombre lo dice, debería ser para saneamiento, en su totalidad para saneamiento. La Intendencia en esta oportunidad innova pidiendo o destinando parte de ese préstamo de 70 millones que tú decías para limpieza. Es más, la relación es dos tercios limpieza, un tercio saneamiento. Y bueno, nosotros lo que decimos es que primero, que el préstamo debería ser destinado a las obras de infraestructura, como son obras de saneamiento, que cambian la calidad de vida de los montevideanos, la salud de los montevideanos. Pensemos lo que es poder tirar la cisterna y que todo se vaya o que no termine en una cuneta o en las calles. 9 de cada 10 montevideanos tiene saneamiento, pero hay igual una cantidad importante que no tiene saneamiento. Y la Intendencia pretende destinar dos tercios de ese préstamo, unos 47 millones a limpieza. Y dentro de la limpieza, además de las obras de infraestructura, que nosotros no tenemos reparo porque entendemos que el tema de limpieza es muy importante, hay aproximadamente unos 15, 16 millones que son para contenedores y camiones. Elementos que se destruyen en corto tiempo. Los camiones, en 5 años, vemos en la propia Intendencia que está diciendo que no tiene casi camiones para las fiestas y recordemos que Ana Oliveira compró camiones, Martínez compró camiones y Coses está quejando que no tiene camiones, o sea que duran 5 años. No tiene sentido comprar camiones con un préstamo que vas a pagar a 25 años. El símil es cuando uno va a pedir una institución financiera de plaza para comprar un vehículo, le dan plazo 5 años y si querés una casa, sí te dan 25 años. Cuando uno va a comprar, cualquier empresario va a comprar para un leasing un camión, el máximo de 5 años. ¿Por qué? Porque se deprecian, porque se destruyen, entre comillas, en ese plazo. Parte de lo que argumentaba el director de limpieza la semana pasada cuando lo consultábamos al respecto era que ese dinero que se iba a destinar a camiones y a contenedores sobre todo, implicaban también parte del cambio de sistema que se está dando. Hoy aparecen las notas de prensa de hoy donde se habla, por ejemplo, de que son contenedores que tienen características distintas, que son más resistentes a los incendios, el vandalismo, etc. ¿Ese argumento cómo lo ven ustedes? Es relativo. Esos contenedores que están hablando son los mismos contenedores que trabaja la CAP en el municipio B. Dicen que son antivandálicos, igual los hemos visto incendiados, quemados, dicen que no se puede ingresar y sacar la ropa y hemos visto la basura. ¿Es el mismo tipo de contenedor? Es el mismo tipo de contenedor. El tipo EASY es el mismo tipo de contenedor. Hemos visto a la gente, los huequitos más chicos, pero lamentablemente la gente igual se las ingenia para sacar eso. Entonces, no creemos que dé resultado. Estamos de acuerdo en el tema del reciclaje, pero, por ejemplo, en esa misma zona hay dos tipos de contenedores, los verdes y los naranjas, y ese mismo tipo de contenedor, cuando vas a las plantas de reciclaje, solo el 40% es apto para el tema del reciclaje. Entonces, no creemos que sea la solución. El problema está en el presupuesto de la Intendencia, en cómo ellos armaron su presupuesto. Para tener una idea, en el primer año del gobierno Martínez, a las inversiones en limpieza se destinaban 276 millones. Las inversiones en limpieza, o sea, compra de camiones, compra de contenedores, repuestos, etc. El primer año de COSE se destinan 96. Millones de pesos, sí, millones de pesos, perdón. 96 millones de pesos. Ahí está la concepción. Lo que se debía hacer con recursos propios en la Intendencia, tengamos presente que la Intendencia recauda 2 millones de dólares por día, sábado, domingo y feriados. Lo que se debía, o sea, estos 70 millones son 35 días de recaudación de la Intendencia. Lo que debía hacer COSE con recursos propios, está pateándole pelota para adelante. Perdón, solo por aclaración. La Intendencia, de hecho, había pedido un endeudamiento mayor de 120 millones de dólares que no fue autorizado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso es endeudamiento nacional. Y ahí está el problema. La Intendencia quería esos 50 millones, eran los millones de limpieza, como no fue aprobado porque es endeudamiento de todo el país, encontrar el préstamo con el BID es el gobierno nacional, después se lo pasa a la Intendencia. Era endeudamiento nacional, aumentaba el endeudamiento nacional. No se podía en ese momento. Y lo que hizo fue, como no lo tengo, saco saneamiento, postergo barrios, por ejemplo, Bola de Nieve, por ejemplo, una serie de barrios más de la periferia de Montevideo y pongo lo que no establecí en el presupuesto departamental. Entonces, saqué saneamiento y puse limpieza. Ustedes, por ejemplo, con este plan que fue presentado que abarca distintas modalidades de limpieza por zona y en cuanto a la densidad de la población, las condiciones de cada lugar. ¿Ustedes están de acuerdo con el fondo de la iniciativa y están en desacuerdo con el tema de que se pida un préstamo para eso? ¿O directamente la iniciativa tampoco los convence en cuanto al mejoramiento de la limpieza? A ver, la limpieza es uno de los problemas más grandes. Hacés una encuesta a Montevideo y el problema es la limpieza y esperemos que no pase esta Navidad lo de todas las Navidades. Estamos de acuerdo que hay que cambiarla. Lo que pasa es que también lo que decimos es nada nos asegura que este programa o este proyecto de COCE dé resultados. Y nos parece que endeudar a la ciudadanía por 25 años por algo que no tenemos certeza es una locura. Que hay que cambiar la limpieza de Montevideo, estamos todos de acuerdo. Que hay que reciclar más Montevideo, estamos todos de acuerdo. ¿Pero cuáles son las alternativas que plantea la oposición? No, no, lo que nosotros decimos es, estamos de acuerdo con las plantas de reciclaje, con mejorarlas, pero por ejemplo en el gobierno de Martínez se pretendía pasar de 4 a 6 plantas y no se pudo porque los volúmenes de basura de residuos a reciclar no llegaban en condiciones a la planta. Estamos mejor, estamos de acuerdo en la clasificación en hogar, pero a Montevideo no hay que darle incentivos y también el Montevideo se ha incentivado porque en el periodo de Ano Liberal, recordemos que teníamos los mismos contenedores estos, verdes y naranjas. Vos clasificabas, te rompías el lomo en tu casa, lo tirabas al contenedor naranja y después venías que venía un mismo camión y levantaba las dos cosas, te mezclaba todo lo que vos habías hecho. Entonces, aquel que tiene voluntad realmente pierde la voluntad, las ganas cuando ve esas cosas. Y lo mismo pasó en Martínez, ojalá hoy con campañas informativas, con campañas de educación, todos vemos a nuestros hijos, yo tengo hijos chicos, que en el colegio le están diciendo, bueno, separá cartón, vidrio, tratá de hacer la compostera para hacer una huerta orgánica, todo eso. Y todo eso ayuda a mejorar y pensemos que Montevideo tira todo a su basura al sitio de exposición final, que es en Felipe Cardoso. A Felipe Cardoso le quedan seis años de vida. O sea, tenemos seis años para pensar cómo cambiamos el sistema. Una duda que me queda sobre el tema de los dineros. ¿La Intendencia tiene recursos propios para hacer las cosas que hay que hacer en limpieza? Sí, sí, tiene. Lo que pasa es que destinó en su presupuesto, cuando uno arma su presupuesto, arma prioridades. Estableció otras prioridades porque el presupuesto más o menos, en la Intendencia entra más o menos lo mismo y sale más o menos lo mismo. Ya te digo, es alrededor de 600 millones de dólares. Algún año tiene déficit, algún año tiene superávit, pero básicamente es un presupuesto rígido y por eso cada uno depende de las prioridades que da. Claramente en este presupuesto la Administración COSES no había fijado como prioridad la limpieza, capaz que pensando en esto, que se iba a endeudar y que iba a patear la pelota para adelante. Pero para saneamiento sí requeriría de un préstamo y el presupuesto no alcanza. No alcanza y porque, como te digo, las obras de infraestructura se financian a largo plazo porque se amortizan a largo plazo. Siempre se ha hecho de esa forma. Ya te digo, venimos con el préstamo de saneamiento 6. Es una política de 30 años que la hemos votado todos los partidos porque entendemos que está bien y que es necesaria para Montevideo. Como también hemos votado en las anteriores Administraciones cuando el presupuesto era el correcto o el necesario para limpieza, lo hemos votado y cuando se nos ha pedido en las anteriores Administraciones votar préstamos cortos, líneas de crédito cortas dentro del mismo periodo para compra de camiones, lo que sea necesario para mejorar Montevideo nos van a acompañar. Ahora, aquello que sea ilógico, no sea coherente, no nos van a encontrar. Pasando en limpio su propuesta entonces para condicionar que eventualmente den los votos para que salga este préstamo de 70 millones de dólares, que como decíamos es un tercio para saneamiento, dos tercios para limpieza. ¿Cuánto quieren ustedes mover de limpieza a saneamiento y qué impacto tendría en la inversión? Nosotros hicimos una propuesta, le presentamos como Partido Nacional, una propuesta que creemos muy razonable, que es la redistribución dentro de ese préstamo de unos 12 millones y medio de dólares. De esa forma pasamos de 2.000 personas saneadas, 2.000 nuevos montevidenos, a 9.500. Eso implica que hoy el préstamo de los 70 millones solo abarcaría a los barrios de Cerro Norte y Casabó, se estarían sumando. Nosotros proponemos además esos dos barrios, Boisolanza, Bella Italia y Sarandí, esos son 7.500 personas más, solo con 12 millones y medio, que es más o menos el monto de los camiones y los contenidos. Eso habría que redistribuirlo. ¿Y no comprar camiones y contenedores? No comprarlo con este préstamo. Ajá. ¿Comprar parte con el presupuesto de la Intendencia? Con presupuesto de la Intendencia o con otra forma de financiación más blandas. La Intendencia precisa una mayoría especial para esto, o sea, 21 votos y requiere de votos de la oposición. Para todo lo que sea endeudarse más de un periodo de gobierno, sí. Pero si mañana quiere pedir un préstamo con el BROW, por ejemplo, para nombrar un branco, y pagarlo antes del final de su mandato, con los 18 votos del Frente Amplio, sale. ¿Cómo se determina el criterio a partir de cuáles serían los barrios que se pueden agregar? Eso está establecido en el plan de saneamiento. Vos decías, uno de cada 10 montevideanos no tiene saneamiento, decías, son unos 200.000 montevideanos. Acá estaríamos hablando de 2.000 con la propuesta de la Intendencia, 9.000 con la propuesta de ustedes. ¿En base a qué se determina cuáles son los barrios a dónde llegan? A ver, hay un programa de saneamiento, un plan de saneamiento, que supuestamente terminaba en el 2030 con todo Montevideo saneado. Hay un listado de barrios que quedan por sanear. En función de los recursos y la cantidad de gente, lo que tratamos es de buscar con esos recursos llegar a la mayor cantidad de gente. Hay barrios que por el tema de la altura, por el tema de su suelo, llegás a poca gente y tenés que invertir muchísimo dinero. Entonces tratamos de hacer un mix con los que deberían estar saneados a 2025 y de ese listado, que es el propio listado que maneja la Intendencia dentro de su plan modelo o plan director de saneamiento, y ahí tratamos de trabajar. Ojalá, para nosotros hubiese sido lo mejor, que los 70 millones fueran destinados. Pero tampoco le queremos cortar o atar las manos a la Intendencia cuando sabemos que, por ejemplo, dentro de esa parte de limpieza van unas plantas automatizadas de reciclado, que nos parece que también es necesario para montar. Ahora, a nivel político, estamos terminando un año en el cual, por ejemplo, en Canerones hubo gran polémica con el fideicomiso que no fue aprobado por la Junta Departamental, que había pedido la Intendencia para obras. Y eso generó toda una discusión en cuanto a la influencia o no del gobierno trabajando con los ediles de la coalición para apoyar o no este tipo de iniciativas, este tipo de préstamos para obras en los departamentos. Esto un poco quizás se puede tomar también como un nuevo trancazo de la oposición a un gobierno departamental frente a Amplista. Ustedes, en ese sentido, ¿cuál es la postura política que toman? Más allá de lo que usted decía del tema de saneamiento y demás. No creo que sea un trancazo, porque un trancazo es cuando tú decís que no porque no y no propones nada. Nosotros, con tiempo de anticipación, antes de que se firmara el préstamo con el BID, le pedimos una reunión a la Intendente, la Intendente tuvo un mes sin recibirnos, nos recibió luego que nosotros hiciéramos público que hace un mes no nos recibía y ahí a los 5 días no nos recibió. Si nos hubiésemos recibido antes, si hubiese conversado, si hubiese negociado todo esto, articulado todo este préstamo, capaz que no había ningún trancazo. Nosotros entendemos que no hay ningún trancazo porque hay una propuesta, no es un palo en la rueda. Un palo en la rueda es cuando tú decís no porque no, y me, tipo, viene chico y me encapricho y digo... Pero si no le lleva la propuesta a la Intendencia, no modifica, no reperfila el tema de la inversión, ustedes no van a aportar los votos. Bueno, nosotros no lo vamos a aportar por eso, porque creemos que es malo para Montevideo. No es porque ni hay un liñazo, ni hay nada. Al revés, en este caso las conversaciones se han dado hacia arriba. Nosotros hemos ido informando a los distintos referentes políticos... Por eso han hablado con referentes políticos, o sea, del gobierno. Pero siempre, lo que pasa es que hoy nuestros referentes políticos están en el gobierno, pero siempre... Yo es el segundo periodo que estoy como Edil, y siempre hay continuo diálogo cuando tenemos las reuniones, cuando tenemos los plenarios, cuando siempre hay diálogo con nuestros referentes políticos de cómo viene la mano, y sobre todo cuando hay un endeudamiento que es a 5 años, a 5 administraciones, mañana puede estar de cualquier otro partido político. ¿Y ustedes están dispuestos a ceder en algo, en el traspaso de dinero que quieren pasar a saneamiento, o es un número cerrado? No, no, es un número a conversar, incluso nosotros hicimos esa propuesta con números que cerraban, pero está abierta, a lo que no sabemos si está abierta la voluntad de la Intendencia a negociar, a abrir ese préstamo, a reformularlo. Te vuelvo a decir, como les decía recién, nos hubiese gustado que antes de mandarlo al BID, se hubiese hecho toda esta parte. Me parece que alteramos el orden. Creo que la parte de negociación, de conversación, de disposición de los problemas de Montevideo hubiese sido anterior a formular el préstamo y a tenerlo ya cerrado para votar a la Junta. Ahora, ustedes no tienen la llave de esto, porque en realidad la propuesta que estás planteando es la del Partido Nacional. Al frente la alcanzaría, por ejemplo, con los votos de los ediles del Partido Colorado para alcanzar esa mayoría que necesitan. Ahí hay que ver cómo funciona la coalición que es oposición en Montevideo para ver si votan juntos o no votan y llegan a un acuerdo entre ustedes. ¿Cómo está eso? Y lo pregunto a partir de lo que aparece esta mañana en los diarios, es que el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, tendría una posición favorable porque entiende que los proyectos que están incluidos allí en ese préstamo van en línea con los planes del Ministerio de Ambiente, con los cuales además el Ministerio de Ambiente quiere que esa política sirva también para alentar a intendencias en el interior del país para que vayan en la misma dirección. ¿Cómo juega ese aspecto? Sin meterme dentro de la posición de otra colectividad política, también he visto declaraciones del Secretario General, el expresidente Sanguinetti, que decía que había que vestir a la novia de una forma y de hacerla un poco más colorada y tratar de traer una propuesta. Yo creo que el Partido Colorado está en todo su derecho de hacer una propuesta y cuando se conozca la posición y la propuesta del Partido Colorado, trataremos de unificar posiciones y mantener un frente común para lograr lo mejor para los montevianos, como te decía, que creemos que en este caso es conseguir más saneamiento y buscar otra forma de financiación para mejorar el tema de limpieza que realmente es complicado. Y lo que se quejan los montevianos del tema de limpieza no es la forma de recolección, como decías tú, sino es todo el problema que se genera alrededor de los contenedores, no es la forma de recolección, es que la intendencia, a ver, la intendencia tiene circuitos fijados día por día. Solo, pongámosle eso que son 100 contenedores en ese circuito... La forma de recolección, perdón, la clave que decía yo, en referencia a la propuesta de la intendencia. Exacto, exacto, sí, sí, a la propuesta, no, 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 no era la tuya, era la propuesta de la intendencia. En un circuito que tienen que levantar 100 contenedores, levantan solo 40. ¿Por qué? Los otros 60, o porque se rompió el camión, o porque no llegamos, o porque faltó personal, etc. Ahí se debería recoger todos los residuos de la capital en dos turnos. Como eso no alcanza, se genera un tercer turno. Ese tercer turno es el que debería ser para el mantenimiento y reparación de los camiones. Entonces los camiones no paran nunca y por eso es que se destruyen en cinco años. En el mismo artículo hoy decía que hay contenedores que hace dos y tres días que no se levantan, y la intendencia lo dice tan livianamente. Imaginá que con estos calores, tener en la puerta de tu casa un contenedor que hace tres días que no se levanta, y después te toca un feriado como en el Navidad, querés matar. Bueno, pero Lorenzo, por ejemplo, el otro día el director de limpieza decía que con el sistema del WhatsApp de la denuncia del vecino han mejorado mucho el tema de los contenedores desbordados. Ustedes no concuerdan con... Sí, concordamos, pero es lo que dice, también lo dijo la intendenta en este mismo canal, en el noticiero, dijo, de la gente que hace la denuncia, o sea, del vecino que sabe el número de WhatsApp, que manda el WhatsApp y que llegan en dos horas. Pero ahí, yo los invito a salir sobre todo de Avenida Italia y de Buleval al Norte y el estado de los contenedores y cómo están, realmente ese cuento idílico de la intendencia no lo compartimos. Capaz que lo que falta ahí es más propaganda del número de WhatsApp y se podrían solucionar más rápido. Yo creo que lo que falta... Eso sí, puede ser, pero creo que... Se apunta a que la... Eso es el remedio, o es para calmar el dolor. Pero tú lo que tenés que solucionar es el tema de fondo, que es el sistema de recolección. Y hay que hacerlo de distintas formas, según los barrios estoy totalmente de acuerdo. Acá lo que pasa es que en un momento se hizo todo con tenedores y hay lugares que, por ejemplo, no pasa el camión. No podés poner un tenedor en determinados barrios de Montevideo porque no entra el camión. Brevemente, antes de cerrar, hace unos minutos dijo que a Felipe Cardoso le quedaban seis años. ¿Hay alguna propuesta que vayan a presentar ustedes para solucionar ese tema? Se está trabajando con técnicos. No es fácil porque se ha tratado incluso de agrandar, o sea, comprar otros terrenos para ir agrandando y ir solucionando el tema de Felipe Cardoso, pero no es fácil. Y sí coincido que gran parte va por el tema del manejo de los recibos y todo aquello que sea reciclable. Porque no nos olvidemos que de la basura es un negocio muy grande. Todo lo que tiene que ver con el reciclado es un negocio. Hay empresas monumentales dentro de este país, que les ha ido muy bien con el reciclaje, y ojalá haya más porque creo que es el 2% de los residuos en Montevideo solo se reciclan. Tenemos que ir aumentando ese porcentaje para que Felipe Cardoso no sufra tanto. Javier Barrios, Bob Edil, de Partido Nacional. Muchas gracias. No, le agradezco soy yo. Gracias Edil, gracias por acompañarnos. Bueno amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.